Saludos amigos, ¿cómo están? Los saluda Israel, bienvenidos a Paralogía. Es importante que veas este video y de hecho te agradezco mucho que hayas entrado al mismo porque el día de hoy te tengo que decir que vamos a hacer grandes cambios en el canal que probablemente a ti como usuario te puedan afectar, pero la verdad es que es por el bien del canal. Como ustedes sabrán, este canal ya recibe muy pocas visualizaciones, muy pocas visitas, tenemos muy poco apoyo sin embargo sabemos que hay un pequeño porcentaje que sigue apoyando y viendo el canal lo cual se los agradecemos de corazón, pero bueno este canal ya genera muy pocos ingresos y bueno no se puede vivir de ello actualmente con lo que genera este canal. Yo tengo otro trabajo afortunadamente, pero sí me gustaría que fuera más justa la situación con este canal por lo que me he tomado la drástica decisión de que ahora el canal va a ser de pago es decir ahora Paralogía va a ser de pago, si van a poder seguir viendo los videos antiguos esos si los van a poder ver totalmente gratis, pero el nuevo contenido que salga de aquí en adelante va a ser de pago, entonces es muy importante que sepan esto y vámonos rápidamente al, bueno justamente al paquete un momentito por favor y bueno aquí está, justamente aquí está el paquete se llama todo y mejorado tienen que hacer en el botón que dice unirse y seleccionar el paquete que dice todo y mejorado que justamente vale 299 al mes y les va a incluir los siguientes beneficios que van a ser todos los videos nuevos disponibles es decir van a poder encontrar todos los nuevos videos además van a poder encontrar más variedad de videos por ejemplo los videos de misterios clásicos que hay como siempre en este canal pero también ahora vas a poder encontrar videos de conspiraciones profundas es decir videos sobre conspiraciones más serias, más profundas y que no van a tener ningún tipo de censura es decir se van a decir las cosas tal cual como son sin pelos en la lengua y con un nivel de mucho más seriedad y más crudeza además de esto vas a tener el beneficio de que vas a poder pedir el tema de un video que te interese vas a poderme pedir el tema de un video que te interese es decir del tema que tú quieras sea misterios, conspiraciones un tema que a ti te interese del que hable yo lo voy a estar haciendo para ti además de esto vas a tener menciones para miembros es decir se te va a mencionar en todos los videos si tú eres miembro del canal se te va a mencionar en todos los videos bueno estos son los cuatro beneficios muy importantes que vas a tener tú si te unes al canal y bueno es muy importante que lo hagas si es que quieres seguir viendo todo el nuevo contenido y bueno los nuevos cambios que se vienen al canal es muy importante que si tú eres fan de este canal tomes la decisión de finalmente unirte y me apoyes porque de esto va a depender si el canal sigue existiendo o no ya que si vemos que no hay apoyo de nadie pues el canal simplemente va a desaparecer y ya no va a haber videos nuevos ni siquiera siendo como pago por ver entonces es muy importante que si tú eres verdadero fan del canal te unas y apoyes al canal y bueno esperemos que así lo hagan la mayoría muchísimas gracias por ver el video coméntame en la caja de comentarios que te parecen estos nuevos y drásticos cambios te leo en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente contenido que ya el siguiente video van a tener que unirse al canal para poder ver el siguiente video y los próximos videos muchas gracias y hasta la próxima gracias